La ausencia de una ambulancia en un hospital de Itahuá impidió el traslado inmediato de una paciente que luego falleció. La situación rápidamente generó un cruce de acusaciones entre el director y el intendente local. El hospital de Itahuá contaba con dos ambulancias, una donada por la gobernación y otra por la intendencia. Como uno de los vehículos aún no pasó a manos del Ministerio de Salud en forma oficial porque no concluyeron los trámites formales, el intendente Luis Salinas lo retiró y ahora estará a cargo del Consejo Nacional de Salud de la Municipalidad. Según el director del hospital Emilio Cabrera, el intendente reaccionó supuestamente porque varios funcionarios liberales fueron apartados de los cargos de confianza. Cabrera recordó lo ocurrido anoche cuando una mujer de 60 años falleció por no haber sido derivada rápidamente por la falta de una de las ambulancias. Se le dejó ahí, se le recibió, se le puso por una máquina respiratoria, se le hizo todos los estudios y al final la paciente no aguantó y murió. Entonces, eso pasó por falta de una ambulancia que teníamos acá hasta esa mañana que vinieron a retirar ellos y justo en el primer día que faltó la ambulancia ya pasó lo que no debía pasar realmente. Por su parte, el intendente Luis Salinas afirma que el director favorece a sus correligionarios colorados y que utiliza en forma particular los bienes del hospital. Lastimosamente, ellos no utilizaron en forma la ambulancia, había quejas inclusive de la ciudadanía que teníamos nosotros y tuvimos que, es un comodato que le damos, eso corresponde al Consejo Local de Salud para uso de traslado de pacientes. Ellos no lo estaban utilizando de esa forma lastimosamente y él lo sabe muy bien y es muy responsable decir que por eso culpó una, murió una señora. Sí, esto ya estaba previsto y mucho antes ya se le comunicó, así que él mismo entregó por acta esa ambulancia para traslado de pacientes, ellos no lo estaban utilizando de esa forma. Según el intendente, la ambulancia ingresó al taller porque además estaba en malas condiciones, denuncia que es desmentida por el director del hospital.